Música Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo capítulo recuerden que en este mismo lugar habíamos quedado en el capítulo anterior teníamos que buscar la herramienta de abeja de mar algo así, el marinero naranja recuerden que teníamos que tratar de no llegar al barco y quedarnos con su carnet del sindicato y abordar este barco para ir tras esta chica bueno vamos a ver que pasa y que hacemos vamos a ver como empezamos con todo esto bueno acá ya veo que hay varios caminos vamos a empezar por el primero de la derecha a ver que hay ahí esto va a ser bastante complicado ya sabemos como es todo vamos primero por la primera parte organización y sublevación obrera fácil oye ¿me dejáis este libro? ¿para qué? ¿para conocer nuestros planes e ir a contárselo todo a tu amiguito el jefe Bogen? solo busco algo para leer en el retrete ¿vale? ni hablar colega oye ¿cómo te llamas? pero no lo ves cuando el gobierno se desvanezca también lo harán nuestros problemas tontería siempre necesitaremos algún tipo de fuerza armada para luchar contra la vuelta del capitalismo ese tipo de pensamiento fascista está tan muerto como tú cuando nos deshagamos de todas las armas la gente empezará a vigilarse sola y la opinión pública evitará que se cometan crímenes hola pijillos mira quién entra en escena es Mari Calavero el nuevo más de los nuevos ricos piérdete Smoking estamos hablando de cosas que tú no entenderías como la verdad y la belleza bueno vamos a ver ¿Lola? ¿qué estás haciendo aquí? esta multitud no busca precisamente postales excepto quizás de Lenin shhh Manny estoy de vigilancia voy a probar a Maximino tú una vez por todas que Olivia no es buena para él todavía estás colada por Max ¿eh? acepta mi consejo Ángel olvídale es un mafioso del juego ¿cómo tú? oye nena eso duele shhh aquí vienen venga cariño ¿qué tal un beso para el camino? oh Nick no me dejes caer Nick sos abogado se supone que no tenés sentimientos yo no pero reconozco un buen agravio al verlo eh si Maximino ve eso acabaremos ensamblando vasijas de terracota no sea boludo él no me haría daño él me ama Manny al fin estamos solos decime ¿qué tal la burguesía? bien ¿cómo está Max? oh venga no empeces ¿qué estás haciendo con una víbora como Nick? Manny yo te lo explicaría pero no creo que lo entendas liarse con el abogado de tu novio es bastante peligroso oh a lo mejor estaba equivocada sí que lo entendé estoy preocupado por Lola eso es porque está maldita Manny se enamoró de Maximino ese es el único error que nunca cometí ¿crees que Nick le haría daño? solo si la encontrá y me la quitá y él no es muy bueno encontrando cosas aquí está un poco oscurón ¿no crees? oscuro y frío como los corazones de los hombres ¿sabes? estoy pensando en comprar este sitio ¿de verdad? pues durante un tiempo yo pensé en comprar el tuyo pero decidí pedirle a mi novio más que me lo comprara para mí jajaja que una genia la noche del micrófono abierto parece un gran éxito las almas tímidas siempre tardan un poco en lanzarse ¿ayudaría que subieras ahí y pusieras en marcha el asunto? ah man leer poesía en mi propio club eso sería como si este sitio no fuera más que un gran templo erigido para adorarme anda muy bien está viva nosotros dormíamos la vida no es más que un movimiento de ojos rápidos en una cama cálida y cómoda enterrada nos despertamos el sueño carnal se acabó papaita ahora que todos estamos locamente muertos ha sido genial sí pero ese era el último oye ¿qué te parece otro poema? muy bien polvo en pol 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 en mí en pol en pol en pol en pol aplauden chasqueando los dedos no entiendo Ha sido genial. Sí, pero ese era el último. Y acá hay mucho más. Ahora nos vemos, nos vemos después. Pues nos vemos después, nena. Seguí practicando esta jerga, pibe. Lo conseguirá. Una gotita más y ya está. Oye, tío. ¿No me habrás visto poner el ingrediente secreto en estos chupitos de ataúd? Tranquilo. Fue Olivia quien me robó la receta en primer lugar. Ella roba a los ricos y me lo da para que... La pila está llena de agua de narguilé. ¿Y quién puede hacer con eso? No voy a beber agua sucia de narguilé y no me la puedo llevar en las manos. Así que necesito algún tacho. No necesito un montón de artículos de limpieza. Deja que el camarero lo limpie. No me parece que estos artículos de limpieza se utilicen mucho por aquí. Bueno, no me puedo llevar esto en las manos. No puedo agarrar más nada. A ver, ¿qué puedo agarrar? Estos platos están asquerosos. Los platos sucios pueden quedarse donde están. Bueno, y tengo algo acá que pueda guardar el... Creo que no. No tengo nada. No. No quiero sonar a capitalista opresor, pero ahora tengo gente que hace eso por mí. Bueno. Vamos, acá no hay más nada. La cocina. ¿Qué? Uy, qué borracha. Borracha, borracha. Ahí quedó, a ver. A ver si puedo hablar con el de al lado. ¿Hola? No pasa nada. Si los puedo convidar a estos con algo para tomar. Buenas noches, camaradas. Oye, man, y sin ánimo de ofender, pero no tenemos tiempo para los tipos de la clase dirigente como tú. ¿Qué os hace pensar que soy de la clase dirigente? Hueles a bacon y opresión, tío. ¿Qué? Eh, bueno, a estos tampoco los puedo. Voy a poner esto. Oye, ¿cómo te llamas? No, nada, ¿no? Bueno. Un tragua, espérame, aquel coso. A ver qué hay por acá. A ver a dónde lo lleva esta parte. Abajo. O arriba. Abajo primero. Tiene el lugar que tiene. A ver arriba. Madre mía. Mira que hay recovecos, ¿eh? Oh. Vamos a hacer arriba así. Tenemos que hacer más para arriba. Ah, acá ya estuvimos. Sí, tiene otro café. Entrada. ¡Mani! No me jodas. Tengo una nota de Lola para ti. ¿Lola? Sí, espera. ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, aquí. No, espera. ¡Maldición! Tengo un sistema completamente nuevo para los mensajes. Déjame que... ¿Aquí? No, no, espera. ¡Oh! Silencio. Aquí está. Espera un segundo. Está vacío. Había algo dentro y parecía una llave. ¿Una llave? Sí, pero... ¿Vino alguien aquí y robó la llave mientras estaba ordenando los abrigos? ¿Quién haría eso? ¡Han estropeado todo mi sistema! Bueno. Tengo que volver. Bueno, a ver. Tendría que seguir acá la secuencia, ¿no? No vamos a volver ahora. A ver, para atrás no vamos a volver. A ver, ¿qué encontramos para acá? Para acá no habíamos bajado. A ver si... ¡Hola, Manny! ¡Hola! A ver si hablamos con Glotis por el tema de las herramientas. El barco. Ya que está. Acá. Acabo de pelearme con Domino y Merche. Nos vamos de la ciudad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Domino tiene a Merche. Esta noche iremos tras ellos. ¿Qué tengo que hacer? Tú quédate aquí hasta que consiga un barco. ¿Quedarme aquí? ¡Hecho! Vale. ¿Qué es lo que estás tocando? A ver, solo una pequeña, ya sabes. Canción de amor. Para una dama especial. Canta un poco de esa canción, anda. Bueno, solo tengo esta parte. Coche de huesos. Me gusta. Cuando nos fallamos, la verdad es que voy a echar de menos este sitio. Manny, ¿por qué no nos podemos quedar aquí? Tenemos nuestro elegante club. Tenemos tres comidas al día. Y Max me deja sacar el furgón por su felinódromo una vez a la semana. Además, estamos muy guapos con esta roba. Glotis, no puedo vivir siempre en este mundo. No pertenezco a él. Tengo que encontrar a Merche y ayudarla, porque de no ser por mí, hace un año que ya se habría subido a ese tren. Muy bien, Manny. Bueno, te dejo que sigas practicando. Tío, yo no necesito practicar. ¡Soy perfecto! Perfecto. Perfecto, dijo. Acá podemos agarrar un vaso. Algo tenemos que agarrar. O sea, la botella está para guardar el líquido marido de aquel. Ay, amarillo de oro. Un licor muy bueno, lleno de copos de oro sólido. Sí, mejor que me lleve esto conmigo y que lo guarde. A ver si hay algo más. Casi no. La verdad es que no quiero hacer eso. Vamos a ver, a ver si puedo agarrar con este. ¿Te importa si me siento, Charlie? Claro que no, Manny. Esto, este club es tuyo, ¿verdad? Vale. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿No te dije que no volvieras hasta que pudieras pagar tu cuenta del bar? Ah, no. Me echaron del felinódromo por imprimir falsos resguardos de apuestas. Así que ahora tengo que venir aquí, Manny. Lo cual me encanta. Me encanta. ¿Cómo imprimiste resguardos de apuestas falsos? Con esto. ¿No es una maravilla? La última vez que estuve encarcelado, compartí Zelda con el timador más deshonesto que haya conocido jamás. Pero era de poca monta y conseguí robarle esto con bastante facilidad. Gracias. Nunca se sabe cuándo podría utilizarlo. Oye, Manny, devuélvemelo. Quizá cuando saldes tu cuenta del bar, ¿eh, Charlie? ¡Oh, Manny! Quizás eso me sirva para falsificar el carnet. A ver. Aquí vamos a la pregunta. ¿Qué más puedes falsificar? Nada. Cualquier cosa. ¿Puedes hacer carnés del sindicato? Manny. ¿Vas a pluriemplearte o solo quieres tratar con los marineros? ¿Puedes hacerlo o no? Te propongo un trato. Si consigues recuperar mi dinero de Maximino, yo conseguiré que tú seas el presidente de ese sindicato de ladrones. No necesito ser el presidente. ¿Y por qué tiene Max tu dinero? Puse una maleta llena de dinero como aval para una apuesta bastante grande el mes pasado. La carrera estaba mañada, Manny. Me robaron el dinero como simples ladrones. Toma. Llévate este pase VIP y utilízalo para entrar en el salón de la élite. A mí ya no me dejan entrar. Debería haber una caja fuerte en algún lugar de la bodega y mi maleta debería estar dentro. ¿Y me puedes conseguir un carnet esta noche? Manny, si consigues volver, el carnet estará en la mesa. ¡Uf! ¡Qué cantidad de cosas que tengo que hacer! Yo quiero buscar una maleta. Bueno. Vamos a ver. Se dice que siempre debes dejar la mesa mientras estás ganando. Ah, sí. Pero hoy me siento muy afortunado. Sus fichas, monsieur. ¡Qué bien! Mesdames, monsieur. Fé bonjour, s'il vous plaît. Señoras y señores, hagan juego, por favor. Mesdames, monsieur. Rien ne va plus. ¿Va todo bien por aquí abajo? Bueno, si monsieur Sarte no lo deja pronto, voy a necesitar más fichas. No mientras estén perdiendo. No mientras estén perdiendo. Se dice que siempre debes dejar la mesa mientras estás ganando. Ah, sí. Pero hoy me siento muy afortunado. No mientras estén perdiendo. No mientras estén perdiendo. ¿Va todo bien por aquí abajo? Bueno, si monsieur Sarte no lo deja pronto, voy a necesitar más fichas. No, ¿qué puedo hacer para dejarlo pronto, eh? Se dice que siempre debes dejar la mesa mientras estás ganando. Ah, sí. Pero hoy me siento muy afortunado. El jefe de policía Bobel, el más limpio de Rubacaba. En ese aspecto, el único de Rubacaba. Les juzes han hecho, señoras y señores. No va más. No va más, por favor. Bueno, ya veríamos qué tenemos que hacer acá también, ¿no? Vamos. Parece más grande de lo que es, pero es muy chiquito. Bueno, vamos por el otro lado. Por acá no tenemos nada. Por acá es donde tenemos que ir ahora. Ahora tenemos que ir abajo. Bien. Primera puerta. De madrugada en la morgue. ¿Verdad, Membrillo? Manny, no puedo dormir con desconocidos en el depósito. Si no etiqueto estos jardines de rosas, no estaré preparado para los dos que llegan mañana. Y antes de que te des cuenta, estoy harto de azaleas. Cabar por los lechos de flores es trabajo de Membrillo, no mío. No creo que recoger flores sea lo más apropiado ahora. No creo que recoger flores sea lo más apropiado ahora. Qué triste historia. Estos dos brotaron y nadie bajó a reclamarlos. La muerte hace tristes historias. ¿Qué estás buscando exactamente? Cabo en busca de un tesoro que parte de mí no quiere encontrar. Porque cuando descubra ese doblón, que me diga quién es esta pobre alma. Mi recompensa no serán riquezas, sino poder hacer una llamada y romper a alguien el corazón. Por supuesto, con este equipo, la búsqueda podría continuar. ¿Puedo ayudarte? Seguro. Toma esa hoja que está ahí. ¿Mani? No puedo hacerlo. Ya lo sé. Te ponía a prueba. ¿Cómo haces este trabajo? Sin sentirte despreciado, ¿quieres decir? Manuel, mi secreto es el corazón de un niño de 12 años que tengo. Lo guardo en una jarra. ¿Te gustaría verlo? No. Perdona. Es una vieja broma de oficiales. ¿No te preocupa que tu trabajo te afecte negativamente, Membrillo? La botánica forense es un trabajo duro. Pero, ¿has pasado mucho tiempo con un florista? En vida, se hacían floristas porque amaban las flores. Pero aquí, una flor es un símbolo del dolor, de la muerte. Los conflictivos sentimientos crecen y crecen. Y finalmente, enloquecen. Gracias por la sugerencia. Creo que a partir de ahora enviaré ramos de globos. Bueno, algo hay que hacer acá, ¿no? Membrillo, ¿por qué estás en esta ciudad? ¿Por qué no vas al noveno infierno? Manny, solo puedes buscar algo durante tantos años, antes de dejar de verlo todo junto. ¿No crees en el noveno infierno? ¿Por qué crees que estamos en Rubacaba? ¿Por qué esperas ganar tiempo o no puedes pagarte un pasaje o...? Nos hemos rendido, todos nosotros. Cuando lleves aquí un tiempo, también lo harás. Se rindieron de conseguir el pasaje famoso para ir al... al huerno esperado, ¿no? ¿Qué tal va el negocio? Muy bien, desgraciadamente. Más crímenes cada día. Y más y más rebrotes como estos. Creo que pasa algo en el tuétano. Y que su mano está llegando por fin a Rubacaba. Pues no me dejes que te moleste. Siempre está bien recibir visitas. Bueno, no hay más nada para hacer acá. Y tampoco tengo algo que pueda usar para... usar eso, ¿no? ¿Planta? La verdad es que no quiero hacer eso. Quizás solo un sorbito. Bueno, no hay nada más acá. Nos retiramos por los panchos. Aprovechito. ¿Vamos para arriba? ¿Vamos para acá arriba? Mejor no lo recojo. Se ofrece recompensa por la carga robada del astillero. Creo que ya lo recuerdo. Se ofrece recompensa por la carga robada del astillero. Incluida una gran maleta con las iniciales HL. ¡Qué celda más horrible! ¿De nuevo? Seguro que esa vez le dio a Glotis una lección. Bueno. Acá no hay nada tampoco. Que voy a yo sin prevista. Va para allá. Esto cada vez se complica más y cada vez nada más cosas, ¿eh? ¿Y esto? ¿A dónde va? ¿Para qué le hace alguna señal? El nuevo dirigible ya está funcionando a pleno rendimiento. Espero que esta vez lo llenen con algo inflamable. ¿Tenemos abajo o arriba? Arriba primero, ¿no? Por favor. Pensé que querrías compañía con tanta gente fuera por el Día de los Difuntos. En ese caso, Manny, ¿por qué no te quedas por aquí hasta las seis? Salgo a esa hora. Oye, documentos oficiales. Ni los toques. ¿Qué estás esperando? ¿El dirigible? Tan solo lo están limpiando, pero son muy cuidadosos. Aquí estamos muy organizados, ¿sabías? ¿Puedo probar tu detector de metales? ¿Por qué tanto interés de pronto por los detectores de metales? Lo necesito para encontrar monedas en mi sofá. Pues te lo enseñaré durante mi tiempo de descanso. ¿Qué te parece? Creo que es la hora de tu descanso. Podríamos meternos ahí detrás, tomar una copita y contarme todo sobre tu trabajo. El peligro. ¿Los detectores de metales? Esa habitación de atrás es para los negocios, Manny. Y yo también. ¿Qué tipo de negocios hay ahí atrás, Carla? Cacheos desnudos. Y tú no estás cualificado. Ese detector se lo tenemos que dar al florista para que encuentre la moneda. Uf, todas las cosas que tenemos que hacer. Es una locura. A ver. ¿Por qué no estoy cualificado para un cacheo? Manny, estoy de acuerdo en que nos ayudaría a pasar el tiempo, pero aquí tenemos reglas. Y nunca se sabe cuándo nos están vigilando. Solo puedo cachear al desnudo cuando un registro normal no lleva a nada. Oye, vale la pena intentarlo. Me gusta esta parte. Señor, por favor, si no le importa, coloque todas sus pertenencias en el escritorio. Ah, está limpio. Maldita sea, Manny. He estado a punto de cachearte. O sea que tenemos que tener algo. Ah, si me tomo unas cosas de oro. Claro, claro, ya entendí, ya entendí. ¿Recuerdan que tenía cosas de oro? Esto. Tengo un gol. Lo voy a tomar esto. Quizá solo un servito. Bien, ahora sí. Vamos a... Bien, bien. A ver si funciona. Lo que estoy prediciendo. Señor, por favor, si no le importa, coloque todas sus pertenencias en el escritorio. ¿Seguro que no lleva a nada más? Nada que hiciera reaccionar esa cosa. Entonces, señor, me temo que tendrá que acompañarme. Las reglas son las reglas. Y como mi padre es militar, nos trasladábamos mucho. Recuerdo una ciudad a la que fuimos cuando estaba en primer grado. ¿Ah, sí? Sí. La única industria de la zona eran los higos. Hectarias y hectarias de higueras por todas partes. La verdad es que a mí nunca me han gustado mucho los higos. A mí siempre me han gustado más los dátiles. O ciruelas. ¿No te encantan las ciruelas? Tienen una textura tan increíble. Todas arrugadas, como la cara de mi abuela Hedwig. Ay, pobre abuela Hedwig. Hablando de detectores de metal. ¿Has vuelto solamente para preguntarme si te dejaba mi detector de metales? Sí. ¿Qué hay entre tú y esta cosa? Me pones enferma, Manny. Si esto es todo lo que quieres, peleate con los gatos. ¿Por qué todos los hombres vais detrás de lo mismo? ¿Menos tú? La única mujer que te importa es esa tal Colomar y se te escapó. No sé lo que te hizo, pero paso de intentar adivinarlo. Carla. Ay, la tiró con los gatos esta mujer, tiró la cosa esta. Y ahora, tranquilo, para otro lado, ¿no? Adiós, Carla. ¡Muérete! Por acá. Por su propia seguridad. ¡Oye! Gran noche para las carreras de gatos. ¿Y dónde está el banquito detector? Todo esto para detectar. ¡No más apuestas! No sé qué odio más. Las multitudes o los gatos. Pero seguro que no me voy a acercar ni a uno ni a otro hoy. Alguien amaba a este gato. Alguien amaba a este gato. Dice, diseño revolucionario. Deja los bordes de las latas suaves y seguros para el gatito. El abridor de latas no funcionaría ahí. Es un abridor de latas. El abridor de latas no funcionaría ahí. Caca de gato. Esa gravilla de gato necesito un cambio. ¿Ves? Por eso no tengo mascota. Ahí está. A ver, abridor de latas. Este. Estupendo. Ahora huele como una caja de gravilla de gato. Y como... Ya está abierto. El abridor de latas no funcionaría ahí. Ya está abierto. Entonces... Ya está abierto. ¿Y ahora? Huele bien. Pero preferiría comerme mi propio brazo. No quiero herniarme. Ah, y entonces ponme. Ponme el diospe. No quiero estropear la hoja. No tengo cosas que hacer. Ponme por fondo. Acá no hay nada. ¿Cómo no hay nada acá? Comida fresca para los ganadores. Madre mía. ¿Dónde tiró el detector esta mujer? Mejor no lo recojo. ¿Qué es? Ese es el puente plegable que conecta este muelle a la base del felinódromo. Esta puerta solo... Tengo chichones que lo demuestran. Esta puerta solamente lleva el muelle de lambada. Y el lambada se ha ido. Tengo chichones que lo demuestran. Madre mía. Bueno, gente. Entramos por acá. Dimos toda la vuelta. Nos queda este camino acá. En el próximo episodio... Tenemos que desentrañar un montón de cosas. Tenemos que conseguir las herramientas para Glotis. El carné del chindicato. Entregado en el carné del florero. Madre mía. Hay una cantidad de cosas para hacer. Cada vez se juntan más cosas. Es una locura. Gente, lo quiero. Lo llevo en el corazón. Chau, chau, chau. Chau. Chau.